Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Te contamos que estamos ya preparando la última presentación del ciclo de Maipú en Concierto, este ciclo de música popular que se ha desandado durante todo el año, toda la temporada, con mucha concurrencia de maipuenses y a la espera de este gran cierre con la figura de César Banana Pueyrredón. Así que contentos de recibir a este ícono, podemos decir, de la música nacional y del rock nacional, porque, bueno, nace primero con una banda ya por los 70 y después se dedica, solista, como solista, a interpretar y, bueno, hay diferentes, un montón de temas famosos que tenemos de él que nos han, a muchas generaciones, realmente la hemos disfrutado y la hemos vivido con su música diferentes distancias de nuestra vida. Así que creo que va a ser una buena propuesta para todos los maipuenses, para poder compartir, como viene siendo cada momento de Maipú en Concierto, pero, bueno, esta figura creo que, a medida que todos estemos ahí en el teatro acompañándolo, creo que es una gran figura de la música nacional. Así que los esperamos el 22, el sábado 22, que también está en el marco este cierre de Maipú en Concierto, de lo que son los festejos, ya se vienen del Día de Maipú, así que comenzamos festejando con este sábado con César Banana Pueyrredón en el Teatro de la Sociedad Italiana a partir de las 21.30. Transformando Maipú Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta, equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que eran de tierra, ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maipú Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones, que respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Darles la bienvenida. Muchas gracias por estar acompañando esta jornada de actualización ganadera. Una jornada que está realizada en conjunto entre el INGA de Maipú, la subsecretaría de construcción, la municipalidad de Maipú y la asociación rural de nuestra voluntaria. Así que, bueno, agradecerles obviamente por acercarse. Bueno, es una alegría ver un lindo marco de público y, bueno, gente que de a poquito se sigue sumando. Agradecemos la presencia del señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, que nos está acompañando junto a miembros de su gabinete. Y muchísima gente que nos está acompañando. Agradecer la presencia de la tesorera de la Asociación Rural de Maipú, la ingeniera agrónoma, Marta Fernández. El asistente de distribución del Centro Regional Buenos Aires Sur, INTA, el médico veterinario Horacio Berger. El ingeniero agrónomo, Patricio Quinos, que es coordinador nacional del programa Cambio Rural del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Y el subsecretario de la producción de nuestro municipio, Juan Cruz Cereceda, que ha sido quien está trabajando en todo esto. Como para dar inicio, con unas palabras vamos a invitar a nuestro Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, para que les dé la bienvenida. Bueno, buenos días a todos. La verdad que cuando vino Juan Cruz, que es el nuevo subsecretario de producción que tenemos, me contó un poquito de todo este proyecto, me pareció muy bueno, haciendo conmemoración a la división de la Expo Rural, que vamos a tener, va a empezar mañana. Realmente me parece muy importante que la gente de Maipú y de la zona pueda capacitarse. Y como veo, van a tener bastantes temas que obviamente que nos interesan a todos y que seguramente se van a tocar en este día, que va a ser un día algo, como veo, van a estar hasta las seis de la tarde. Así que prepárense, porque yo veo que todos acá son gente de campo, gente que les cuesta estar sentado. Así que van a tener a Leonardo a tardar. Darles la bienvenida, agradecerles a todos. Obviamente a Alita, a la Asociación Rural y obviamente a toda la gente que hizo posible este evento. Les deseo muchas gracias y nos estaremos viendo en el día de hoy y obviamente en el fin de semana. Gracias. Bueno, ahora para también dar la bienvenida a esta charla, invitamos al señor presidente de la Asociación Rural de Maipú, Pedro Daniel López. Quiero dar la bienvenida en nombre de la Asociación Rural de Maipú, señor intendente, gracias por estar, señor director de la Estación Experimental, señores productores, profesionales, es de nuestra tarea desde la Asociación Rural de Maipú tratar de fomentar la actividad ganadera. En el marco de esta actitud que lleva adelante la Asociación Rural de Maipú es que trabajamos en conjunto con la municipalidad, no solo en esta área y esta vez también con el INTA, para hacer posible estas jornadas. Jornadas que van a actualizar a todos los profesionales, a todos nosotros productores con respecto a nutrición, sanidad, manejo, pilares importantes en el desarrollo de nuestra ganadería. Nuestra ganadería está llamada a ser, ya lo es, muy importante en los próximos años. Tenemos que dar de comer carne de calidad y en cantidad, pero sobre todo carne de calidad. Y para eso está muy bien que los profesionales del sector nos acerquen sus conocimientos. Por dos motivos. Primero porque vamos a necesitar mucha cantidad de carne para los próximos años, ya después el licenciado Iriarte a la tarde va a hablar sobre el tema. Pero no solo por eso, que en las actuales coyunturas económicas, el sector agropecuario es un pilar fundamental para el ingreso de divisas al país. Así que tenemos que ser eficientes, tranquilas adentro y aplicar todos los conocimientos que podamos para lograr en nuestros rodeos la mejor calidad y la mejor cantidad de extracción. Bueno, nuevamente agradecerles las presencias e invitarlos. Las jornadas estas serán en el marco de la octava Expo que estamos inaugurando mañana a las 14 y se van a extender hasta el domingo. Bueno, es una muestra que nosotros hacemos anualmente y aprovechamos para que el sector comercial e industrial concuerden con el sector de la producción, pueden hacerse ahí negocios, va a haber un remate ganadero, así que están todos invitados a la Expo. Y nuevamente agradecer a ustedes la presencia que dan este marco importante a estas jornadas ganaderas. Gracias y bienvenidos a Maipú. Muchas gracias, Daniel. A continuación hará uso de su palabra el señor director de la Estación Experimental de la Cuenca de Salado, el ingeniero agrónomo Ernesto Juan Maletti. Buenos días a todos. La verdad que para mí es un honor estar hoy acá, gracias al intendente y a todo su equipo, a la asociación de productores de la localidad. La idea de hoy es poder presentarles rápidamente una breve caracterización de la Experimental Cuenca de Salado del INTA, que depende del Centro Regional Buenos Aires Sur, que sería casi la mitad de la provincia de Buenos Aires. Somos una experimental bastante amplia, como verán territorialmente, con una distribución territorial de casi 7 millones de hectáreas. Así que yo había traído una presentación como para poder ilustrar este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí invitamos a la ingeniera agrónoma de INTA Maipú, Julia Petinelli. Hola, buenos días. Bueno, nosotros somos parte del equipo local, simplemente, de acá en INTA. Él es Gastón, yo soy Julia, está Daniel, está otro Gastón, está Pariña, está Alejandra, está Victoria. Somos un montón. Somos nosotros los que ponemos la cara en este momento, pero hablamos en nombre de todos. Queremos agradecer la presencia de todos los que nos han ayudado para hacer esto, de ustedes que están presentes. Es un trabajo que desde el principio fue hecho en conjunto con la sociedad rural y con la intendencia. No es que hoy figuran, ni nos vienen a acompañar desde el principio hasta se discutió el temario en conjunto. Así que agradecemos la buena predisposición. Nosotros tiramos la bomba de hacer la jornada, pero ellos se prendieron. Han trabajado un montón, lo mismo que las chicas, las secretarias. Se han puesto al hombro la jornada igual que nosotros. Gracias. Gracias. Y bueno, y aprovechando, y por último, y aprovechando la presencia de integrantes del Honorable Consejo Deliberante, vamos a leer el considerando, y bueno, una declaratoria de interés de esta capacitación, de esta charla, que dice Maicú 27 de agosto del 2018. Visto la realización de la primera jornada de actualización ganadera de la Cuenca del Salado, que se llevará a cabo el día 13 de septiembre del corriente año en la sede de la Sociedad Italiana de nuestra localidad, organizado y auspiciado por la Municipalidad de Maicú, la Asociación Rural de Maicú y el INTA. Considerando que esta jornada, primera en su tipo por la envergadura de la convocatoria, los panelistas y el alcance, se realizará un día previo a la nueva edición de la Expo Rural, que se desarrollará en los próximos días de septiembre, en el predio de la localidad de la Asociación Rural Maicuense. Como todos los años, convocando la actividad agropecuaria en el distrito y la zona de influencia. Que la jornada contará con importantes panelistas, especialistas en la actividad ganadera, rodeos de cría y de recría, posturas, forrajes y perspectiva general del mercado vacuno, que es típico de nuestra zona, posibilitando el acceso a información actualizada al productor local, al productor local sonar para su desarrollo competitivo. Que creemos que este Honorable Consejo Deliberante debe destacar y alentar estas jornadas institucionales, donde municipio, nación y asociaciones rurales conjuntan esfuerzos para desarrollar desde el Estado escenarios de inclusión a los avances del conocimiento aplicando la producción típica en nuestra zona. Que todo el gran potencial que tiene el campo debe ser estimulado en el sentido, ya que es fuente inagotable de alimento y riqueza y en nuestro suelo maicuense y toda la cuenca del Salado es necesario profundizar la inversión y el conocimiento aplicado en pos de aumentar las posibilidades de la zona. Habiéndose tratado el expediente Decreto 1296-2018 presentado por el Bloque de la Unión Cívica Radical en la sesión del día de la fecha y resultando el mismo aprobado por unanimidad. El Honorable Consejo Deliberante de Maipú sanciona la siguiente declaratoria, el número 12-2018 Artículo 1 Declare ser de interés legislativo la primera jornada de actualización ganadera de la cuenca del Salado que se llevará a cabo el día 13 de septiembre del corriente año en la sede de la sociedad italiana de nuestra localidad y que es organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria la Asociación Rural de Maipú y el municipio de Maipú. Artículo número 2 Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. Firma la Secretaria María Florencia Echeverry y el Presidente Javier Francisco Santarón. De esta manera damos por finalizado este sencillo acto de bienvenida. Muchas gracias. Municipio de Maipú Maipú sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.